Somos familia, estamos felices con toda la familia, pobremente siempre, pero sí lo estamos pasando. La Navidad para muchos es una fiesta de abrazos y regalos, para otros una fiesta de familia, para otros una fiesta de negocios, para otros un exceso de consumo y para otros una fiesta religiosa. ¿Qué pasa con las personas de bajos recursos? ¿Quién ayuda a estas personas? ¿Cree usted que la pasan bien? Este 24 de diciembre del año 2015, hemos llegado al caserío El Tablón del Cantón Chilanguera del municipio de Chirilagua, para que usted conozca cómo estas personas de bajos recursos económicos y muchas necesidades como la energía eléctrica y el agua potable, conozcamos cómo ellos celebran la Navidad. Cuando llega Navidad Y me faltan todavía dos hijos que estén presentes. ¿De cuántos se compone la familia? Somos, por todos, somos ocho, siete hijos y la madre, somos ocho. ¿Qué significa este día 24 de diciembre para ustedes? Una alegría. Lo sentimos alegres porque es un día de fiesta. Bueno, porque toda la familia nos sentimos muy alegres porque el día 24 y 31 es un día de Navidad. ¿Ustedes han preparado algo para esta noche? No, no hemos hecho nada porque no hemos podido, pero así estamos pasando siempre. ¿Qué es lo que usted deseara para sus hijos una fecha como esta? Bueno, que bonito fuera que pasáramos felices, pero que siéramos algo así para ellos también se sintieran felices comer algo, pero como lo hayamos difícil porque no podemos. ¿Cómo te sientes esta noche de 24 de diciembre celebrando la Navidad? Un poquito alegre. ¿Qué desearas tú una noche como esta? ¿Algún regalo o algo que tú desees? Un regalo. ¿Como qué te gustaría? Un reloj. ¿Un reloj? Sí. ¿Cómo te sientes esta noche de Navidad? Bien. Bien. ¿Has estrenado ropa esta Navidad? No. ¿Zapatos? No. ¿Qué desearías tú para una fecha como esta? Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. ¿Has recibido algún regalo esta noche, este día, 24 de diciembre? Sí. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. ¿Qué más te gustaría recibir para esta fecha? Un teléfono. ¿Qué más te gustaría recibir? Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. Un teléfono. ¿Qué le compró de estreno a sus niños este día? Sí. Me gusta que ellos así se han pasado sin estrenar. ¿Ninguno de ellos anda estrenando? No, yo no. Estaba así, rojita. Yo te lo llamo difícil para ver que ellos estrenen. Porque esta situación, como soy madre soltera, no es justo para ellos. Me gusta que los cinquitos que agarro no es mucho, pero así lo pasan con poquitos ellos. ¿Con cuánto usted hace el día con sus niños, con la comida? En vez de agarro cinco así, pero no me asusta para toda la comida, para todos ellos. ¿Cuál es el trabajo que ustedes desempeñan? Miren, ahorita no desempeño ningún trabajo, pero como me gustan, así por lavaditas, así, me gustan mis visitas. Sabemos que siempre baja, cuando llega Navidad. ¿Cómo están celebrando ustedes este 24 de diciembre? Acá en este lugar. Pues en familia bien, pero aquí necesitamos una ayuda económica. Sí, porque son muy entes, familias pobres, vean. Pero gracias a Dios, tengo mis hijos alentados. Sí. ¿Sus niños andan estrenando este 24 de diciembre? No. No podemos, como somos de pocos recursos. No. ¿Ustedes han preparado alguna cena especial para este día, esta noche? Sí, pero, porque el papá de los niños, trabajó y les trajo un poquito a ellos para que, a lo que él puede, ¿verdad? Porque usted sabe que hay gente pobre, aunque quiera. ¿Panes han preparado o...? Sí, unos pancitos. Sí. Unos pancitos. Unos pancitos. ¿Cómo que deseara usted para sus niños, una fecha como esta, lo que es 24, o también el 31, fin de año? Pues, al menos que hubiera poquito de luz. Sí. Porque tener algo, pues, más que ofrecerles a ellos. Pero, cuando no se pueda, es que uno quiera. Sí. ¿Qué desearía tú, con un día como este, 24 de diciembre? Pues, tener muchas cosas que comer y... y vestirnos bien y... tener mucho que comer con mi hermanito. Sí. ¿Algo en especial que tú desearas, como que te gustaría? Como... como que yo... yo quisiera que... como que hubiera algo, algo aquí, para hacer unas cositas aquí, porque no hay que... como hacer... comida. ¿Y a ti qué te gustaría que te regalaran una fecha como esta, 24 de diciembre? porque, me quitan, me quitan, me quitan... porque, en la mesa del pobre, se queda hasta que amanece. Dicen que a quitarnos penas, cuando llega Navidad, por eso La Navidad de los pobres es más linda que ninguna porque Dios nos acompaña bajo la luz de la luna ¿Cómo se sienten ustedes este día, 24 de diciembre, donde a nivel mundial se está celebrando la Navidad del Nacimiento del Niño de Dios? Ahorita lo sentimos muy contentos por este día de que se llegan tradiciones de años Lo sentimos muy alegres, aunque por lo menos no tenemos donde divertirlos más pero aquí la pasamos y que sea feliz con mi familia y con todas las charadas de aquí para abajo aunque ya pueden ver, tal vez pueden ver los que vean este video y que desgracias nos encontramos con las luces ahí, que no contamos con luz eléctrica, ni con agua así que aquí nos cuesta un poquito para ver cómo pasamos la vida aunque tal vez también con el trabajo y como podemos pues y trabajamos y los tal lentillas de chance pues ahí podemos lograr comprar algo y cuando no pues ahí la pasamos nomás como dicen como el pájaro viendo por el cielo ¿Cuál es el trabajo que desempeñan la mayoría? Aquí solamente en el cultivo, en lo que es el frijol, el maíz, el maitillo, el arroz, lo que hay unos que siembran y los demás pues ahí nomás solo con el maíz, frijol y maitillo nomás que siembran ¿Qué desearía usted si a usted le tocara pedir un deseo esta noche? ¿Qué es lo que usted pediría? Pues más que todo acá el deseo que pediríamos fuera de que por lo menos tuviéramos la luz y agua o tal vez también para mejorar las viviendas que contamos de que no contamos con buenas viviendas acá y a veces los asusta cuando vienen los temporales con norte sientemos como que los van a volar el techo de las láminas que ya están un poco viejitas pero ahí la vamos pasando nosotros normal como pobres pero vamos para adelante ¿Y qué han preparado ustedes esta noche como familia para la navidad? ¿Alguna cena, panes? No, pues más que todo lo que abunda más, algunos sándwiches, sodas es lo que en todo lugar se abunda más en estas noches, sándwichitos nomás ¿Y sus niñas y ustedes están estrenando lo que es vestuario esta noche? No, pues más que todo en que sea, a veces uno no ajusta para uno pero para los niños en que sea para que se alegren un poco le compramos en que sea de asumuladita porque es más como, es más barata por lo menos con 3 dólares, 5 dólares se visten todas ellas navidad, 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 aleluya